Concha perdida Luz de mis ojos, luz de mis pensamientos Darle un besito a tu amante para que viva contento Cuando te vi de parada en la puerta Te quiste más que a mi vida Mi pensamiento me revelaba Que ibas a ser mi querida Soy prieto y feo como tú lo ves Y no malagradecido Cuando te encuentres en brazos de otro hombre No niegues a tu marido Cuando te vi de parada en la puerta Carita color de rosa Mi pensamiento me revelaba Que ibas a ser tú mi esposa No niegude a tu power No niegude a tu amante para que viva contento No niegude a tu amante para que viva contento